Esfera será particularmente especial porque como les he venido diciendo estará con nosotros Jessy y Joy, que llegaron a la cabina de joya, bienvenidos Jessy, bienvenidos a los dos Jessy y Joy ya me ponen nervioso No, 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 no Me ponen nerviosos a nosotros Ese look que trae así como de... De James Dean Exacto No, que James Dean, que James No, el de... ¡Indiana Jones! Indiana Jones, con el sombrerazo ese increíble que tienes ¿Cómo estás Jessy? ¿Cómo estás Joy? Muy bien, muchas gracias Hace verte, ya te extrañábamos Yo también a ustedes, muy feliz de verlos, muy orgullosos de lo que están construyendo día a día Y yo creo que es de presumirse que si vamos a hablar un poquito del multipremiado Un Besito Más Vale la pena decir que de este disco estábamos sacando cuentas Mayo del 2016 ya teníamos al aire dueles de este álbum Pero de aquí tenemos canciones como Ecos de Amor, No Soy Una de Esas La colaboración que tienen con Alejandro Sanz Me soltaste Que es una canción así Guau, 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 espectacular Muchas gracias Vamos con cuatro sencillos de acá y dueles, ¿no? Cuatro sencillos de este disco Esto no es algo que pueda presumir nadie Qué buen disco Por ahí tendríamos que empezar ¿Cómo están? Bienvenidos Felices de acompañarte Felices de estar por acá en México un ratito Porque la gira, por fortuna, nos ha llevado a muchísimos países Un poco más lejos de casa cada vez Pero encantados de poder volver Y no nada más volver a visitarte Pero también regresar acá a México con la gira Sí Entonces, pues como tú, también muy emocionados de verte Gracias ¿Tenemos una gira en puerta entonces? Sí, de hecho, ahora estamos arrancando con la gira por México Venimos de estar ahí España, Chile, Argentina Anduvimos también por Inglaterra Y ahora felices de estar de regreso acá en México con la gira Arrancamos, las primeras fechas acaban de ser anunciadas Que es el 5 de mayo en Monterrey El 25 de mayo en Guadalajara Y el 26 de mayo aquí en el Auditorio Nacional Nuestro tercer auditorio ya Y muy felices la verdad de todo lo que ha pasado Un besito más tú Y no es para menos Y es el camino que se ve largo, se ve ascendente Y se ve muy feliz Para ustedes, voy a dar paso a la primera esfera ¿Les parece? A ver qué nos sale La primera esferita está lista Bueno, es inevitable recuperar las emotivas palabras que tuviste Cuando se ganaron el Grammy Gringo O sea, fue un premio muy importante Porque a final de cuentas se llevan el premio a mejor álbum pop latino Pero tú haces un posicionamiento Bien interesante que me encantaría que lo recuperáramos ¿Qué dijiste el día que recuperaste o que tomaste ese premio? Y que te conmoviste mucho Por la emoción sí de ganarlo Pero también traía a tu corazón muchos sentimientos atrapados Pues desde hace ya meses atrás Y hace tiempo atrás Para mi hermano y para mí ha sido como muy Fue muy dificultoso todo el rollo de las elecciones de Estados Unidos Como sabes, somos de padre mexicano y madre norteamericana Entonces, pues nuestro corazón Por más que está aquí, también tiene una parte allá ¿No? Y de pronto empiezan a pasar muchísimas como tensiones a nivel político Esto da pie a mucho bullying mundial y demás Y Jessy y yo hemos estado tratando de hacer lo más posible que podamos Gracias a la bendición que tenemos de hacer la música De tener este poder que nos da la música Que creo que se debe de usar para más Y para nosotros es el claro ejemplo Que queremos usarlo cada vez para más podamos hacer bien Antes de las elecciones estuvimos muy persistentes Con nuestra juventud latina en Estados Unidos Para que se inscribieran, para que votaran Para que lo sigan haciendo Ya que hay muchísima gente que puede votar y que no vota Y pues esa responsabilidad también es nuestra Esta es un gran privilegio Pero también viene con esta gran responsabilidad Después de las elecciones Pues está además mencionarse la tensión que ha crecido entre México y Estados Unidos Y es muy fuerte para nosotros No nada más como mexicanos Porque en efecto somos también la cara de este país Pero también somos la cara de muchas generaciones como Jessy Como yo con dos nacionalidades O con esta multicultura Y hemos vivido como muy de cerca El ver desaires o el sentir de estos grupos minoritarios Que les han hecho el feo o hasta menos Que se les está tratando casi ya de sacar del país Y en el momento en el que sabemos Porque eso creo que fue lo que pasó Mi hermano y yo estábamos hablando un día antes Porque amigos supersticiosos nos decían No pienses en qué vas a decir Y decimos no es como que pienses o no que pienses Sabemos que es una plataforma muy importante Y la tenemos que usar para lo que se tiene que hacer Y para nosotros era muy fuerte dejar un mensaje De dejarle claro a la gente En dónde y con quién estamos parados Entonces momentos antes de subir Creo que tanto Jessy como yo La mente se te va en blanco Las emociones empiezan a crecer, a crecer, a crecer Y creo que es justamente lo que dices que pasa Ya ni siquiera habla tu mente Habla tu corazón Es obvio que en ese momento Ustedes no saben quién va a ganar No, 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 no Realmente no sabían nada, nada, nada Porque uno ve un show en la televisión ¿Cierto? Claro, pero nos lo han preguntado Y creo que es súper importante que la gente lo sepa Pueden llegar a haber premios En los que te insinúan O premiaciones Pero para el Latin Grammy Para el Grammy Debatamos el tema de los Óscares o no Pero son como los Óscares de la música Pero para nosotros Es el premio más alto de la música ¿No? El Latin Grammy y el Grammy Y es tan importante Que inclusive las preseas que dan en esos momentos No tienen placa Tienen ellos como 100 de esos ahí atrás Para usarlos de Inter En los que dan y dan como de manera simbólica Pero por eso no tienen placa Porque es muy poca la gente dentro de producción que sabe Y los sobres están completamente sellados Así que nadie sabe Entonces estando Estando sentados entre la gente Pues también teníamos nominación con gente Que nosotros admiramos Amigos dentro de esa categoría Que por más que quisieras que se lo lleve tu amigo Dices, bueno, pero también quiero que exista una posibilidad en mí Pero a final de cuentas Esas nominaciones ya te saben a premiación ¿No? Porque estás llegando muy lejos Estás dejando esta marca, esta huella Cuando dijeron un besito más Jess y Joy Brincamos del asiento literal Saltamos Y una vez estando ahí tras el micrófono Creo que era súper importante Que la gente supiera que fue un disco Que por ejemplo un besito más Hicimos en memoria a nuestro papi Que en paz descanse Que fue súper importante para nosotros 2013 falleció tu papá Así es Y no nada más eso Hablar un poquito de De que pues nosotros también Si se trata de poner a la gente Tras grupos minoritarios Pues somos parte de esos grupos minoritarios Y con ellos estamos parados Y Trabajando duro y poniendo el corazón Llegamos hasta ese escenario ¿No? Y cuando se están haciendo declaraciones De tanto odio y discriminación Hablando específicamente ahorita De los mexicanos Nosotros como mexicanos Haber estado ahí Era tapar la boca Con una mano muy muy grande ¿No? Y para esa gente que quizás no tiene voces Creo que fue darles Por unos momentos el micrófono Así es Y ponerse de su lado Y defenderlos Y marcar una línea Bueno voy a pedir Otra esfera Jessy No te me vais a quedar dormido No, no, no Aquí estoy Abusado Porque aquí uno nunca sabe De dónde sale la flecha Mucho sombrero Mucho sombrero Pero Le dice flecha Y yo como cabo Así ya no es de dónde Me he quebrado a dos Tres más grandotes que tú Oye Bueno Cuando uno Piensa en Jessy Joy Ya sabe de qué está hablando Sin embargo quizás Cuando haces cuentas Y saber cuántos años Tienen estos chavos Ya en este medio La primera vez Que empezamos a tocar Aquí en Joya Algo de Jessy Joy Y que venía alguien Y hacía una labor Y decías que estos Son dos hermanos Este Muy talentosos Pero así Pero o sea Cuánto tiempo De ese arranque Más de 10 años Más de una década Ya va para Yo creo que En algún punto de este año Se cumplirán 12 12 años Si fíjate Y Se va La vida se va rapidísimo Y conforme Conforme más crecemos Nuestra percepción del tiempo Va Se va Acortando Se va cortando Pero Tenemos la oportunidad De hacer lo que más nos gusta Que es la música Y Obviamente Como todo en la vida No es de velocidad Ya el tiempo Ya trae su velocidad Respectiva Pero creo que Es como de Resistencia Persistencia Poner corazón En cada cosa Que uno pone ahí afuera Hablando musicalmente Lo que hacemos Mi hermana Yo y yo Pero Pues Se nos han ido Como Como 5 minutos Oye pero va siendo Finalmente una carrera En construcción Todos los días Una carrera que va en ascenso Gracias Podríamos pensar Muy claramente En Quizás artistas Que de pronto Surgen Esto no los hacen Ni mejores Ni peores O sea Surgen Pegan un palazo De pronto Tienen colaboraciones Con uno Con otro Con otro Con otro Con otro Y a la vuelta De 3 años Realmente Ya no sabes Nada de ellos O Yo podría Quizás Poner sobre la mesa La apuesta De Cuanto a quien Tanto tiempo No nos vamos a acordar Ya de Fulanito O de Fulanita Que en este instante Es así Eso no pasa En proyectos como este Gracias Estos finalmente Están apostando Al futuro Al futuro Al futuro Al futuro Al futuro Y yo podría En caso contrario Poner sobre la mesa La apuesta Y decir En 10 años más En 15 años más En 20 años Pero finalmente Esa es la idea El reto es ese Si te gusta esto Para nosotros Siempre fue muy claro Que es Es una apuesta A futuro Como tú Como tú estás diciendo Y es muy curioso Ahora que lo mencionas Porque Ahorita Haciendo cuentas Este año se cumplió En 13 No 12 Ya se cumplieron 12 años Pero no te pongas En ese plan No, no, no Y me quedé pensando Escucha No, no, no Me quedé Por favor Quiero pedir Disculpas Públicamente A esta edad Un año Creo que sí Hace una diferencia Brutal Pero a lo que iba Ahora que lo mencionas Es Si nosotros te dijéramos La cantidad de bandas Que empezaron Al mismo tiempo Que nosotros Y era una euforia Y rompían récord De no sé qué En firmas de autógrafos Y rompían récord De no sé dónde Y las niñas Se volvían locas Y tal Y en ocasiones Y no por echar acá Tierra A nuestra casa disquera Pero en ocasiones Las mismas casas disqueras Se empiezan a emocionar Y tratar de De buscar algo Algo similar a ellos O Porque esas son Las famosas tendencias ¿No? Que empiezan A ver estos furores Y demás Y mi hermano y yo Lo tuvimos muy claro Que decíamos No, pero No tenemos prisa No tenemos prisa Nosotros sabíamos Perfectamente A dónde íbamos Y hacia dónde vamos Y fue pasando el tiempo Vimos a muchas bandas Venir A muchas bandas irse Volvemos a ver A otras que empiezan A crecer y a nacer Y si alguien nos pregunta Como nos han preguntado Que dónde nos vemos En 15 o 20 años Yo si Dios nos presta La vida Yo espero tener El pelo blanco Y tener la fortuna De poderme seguir Dedicando a lo que Lo que amamos hacer Porque seguimos En el mismo canal ¿No? Las tendencias Tienden a pasar Válgase la redundancia Si se hubieran puesto Yo con el bigote Y las cejas blancas Y yo sin bigote Porque soy lampiño Y las cejas blancas Yo con el sombrero blanco Sí, ya de sombrero blanco Pero si Pensemos por un instante Que Jesse y yo Se hubieran puesto Muy nerviosos En algún momento Hace tres años Quizás cuatro Y hubieran dicho Ahora vamos a grabar Bachata La bachata Es lo que está sonando Y nos subimos O ahorita De hecho hicieron una versión Se hizo un remix De De corre Bachata Nosotros nos resistíamos Un poco Normalmente Nos torcieron la mano O sea, nosotros No nos metimos al estudio Sí, pero lo que quiere decir Es que no hicieron Un disco de bachata No, no, no Totalmente O no escribieron canciones Pensando en Como ahora lo que suena Es la bachata O ahora el urbano Pero esa mentalidad Creo que Esa mentalidad Nunca funciona No nada más En esta industria En donde sea Porque Si lo ves del lado De marketing ¿No? Llamémosle Si lo ves del lado Si lo ves del lado comercial Cualquier persona Que esté sentado En su oficina Abre su computadora O tiene sus listas Y ve los charts Ellos están pensando En el pasado ¿No? Porque la música Se empieza a crear En, digamos En revoluciones distintas ¿No? Y lo hablábamos Hace ratito Los radioescuchas Ponen una canción En la radio Ellos ignoran Todo el tiempo Que pasó detrás Todo el tiempo El proceso que hubo Para que esa canción Llegara Entonces Si la persona Está sentada En su computadora Viendo las listas De popularidad Y ve los números Unos y demás Y él hace una llamada Ahora lo que necesitamos Son urbanos Reguetones Bachata De aquí A que pase la voz A que la otra persona Empiece a componer ¿Pasa cuánto tiempo te gusta? La tendencia ya es otra Sí, claro Totalmente Pero, digo Y eso Lo respetamos a quien sea Que le Yo creo que todo Todo el mundo es libre De hacer el género Que le guste Y incursionar En ritmos distintos Y demás Para mi hermano Y para mí No se trata de un género Se trata de Estar componiendo una canción Que nos enchina la piel Que nos eriza la piel Que nos hace sentir Como que Y si en ese momento Nos naciera en ese género No lo haríamos por nada Más que porque Lo sentimos De la misma manera Que cantamos en inglés El género que sea Si lo hacemos nosotros Va a cenar a nosotros ¿No? Creo que Es que no es un tema de género Si se entiende mal Mi pregunta No, no, no Yo menciono el género Para hacerlo todavía Más exagerado ¿Sí me doy a entender? Y creo que De las cosas más Más difíciles Y a toda la gente Que nos está escuchando Que quieren incursionar En la música O en cualquier arte O en cualquier cosa Yo creo que Lo más importante Es que tengan Tengan ellos Su identidad En lo que hacen Porque Las modas Pasan Pero El estilo De cada persona O sea Digamos ya No copies Porque ya todos Están tomados Mejor sé tú mismo ¿No? Y eso tiene que ver Con el respeto A la profesión Y el respeto A tu propia persona ¿No? Totalmente Sin duda Bueno Vamos a una siguiente Esfera Aprovechamos que Jessie y Joy Están aquí en la casa Están en Joya 93.7 Y siempre me Toca el corazón Verlos Y escucharlos Y verlos Como pasó En el concierto De Juan Gabriel Ahí andaba yo Cantando Querida Y de pronto Aparecen Y hacen algo Con Juanes ¿Qué hubo atrás? Que quizás nosotros Pues difícilmente Podríamos saber Si no nos cuentan ustedes ¿Habían cantado antes Con Juanes? Con Juan Tenemos una relación Bien bonita Es un Es un tipo No nada más Extremadamente Tantoso Juanes No estamos hablando De Juan Gabriel No, no, no Juanes Juanes Tiene Tiene un corazón enorme Y mira que Que también Hasta para eso Hemos sido bendecidos Y afortunados Que en esta industria Hemos hecho buenas amistades De gente genuinamente bonita Y somos selectivos Con quien abrimos Nuestro corazón La verdad Y no nomás nuestro corazón Es muy el perfil de ustedes ¿No? Visto desde fuera Muchas gracias Bastante normalito Gracias O sea, diría yo Gracias Más fácilmente Gracias Pero Pero es súper lindo Cuando encuentras gente Que vibra en la misma frecuencia Que tú ¿No? Él está en una casa disquera Totalmente distinta Es competencia De la de ustedes Digamos que sí Lo digo para el público Sí, exactamente Para que la gente sepa Hay veces que Que hay cosas que están Fuera de nuestra De nuestro control ¿No? Porque ya involucra Casas disqueras contrarias Nadie nos puede decir Con quién somos amigos O con quién queremos colaborar O con quién no Y supimos que íbamos a estar En el mismo evento Para nosotros fue un poco complicado El tema de De que nos invitaron a cantar Hasta que te conocí Ya que La primera vez que le íbamos a cantar En vivo Iba a ser con el Divo Entonces fue justo Unos días antes De que falleciera Fue unos días antes De que falleciera Entonces Pues era un poquito complicado ¿No? El cómo cantas ese tema Y nosotros ya preferíamos Mejor dejarlo grabado La familia nos pidió Que por favor Fuéramos parte de este evento ¿Quedó grabado ya? Sí, sí Sí salió Es el primer de los dos Ah, el de los dos Claro, claro, claro Con Farias Y este Sabíamos que Juanes iba a estar Sí, sí, sí Entonces dijimos Pues por qué no Ya que queda una buena armonía Entre amigos ¿Por qué no subes? Porque es una canción a dueto Hasta que te conocí Entonces Nos sorprendió Que nuestro querido Juanes Tiene ahí Un saborcito mexicano Que se traía escondido Pero preferimos O sea Lo que está diciendo yo Es que preferimos Como era una cuestión Digamos Ya quedó ahí Era una cuestión Delicada Y sensible Al menos para nosotros Yo creo que no hubiéramos Participado nosotros En el homenaje Si no hubiera venido Directo de la familia De Juan Gabriel Se hizo la colaboración Ahí Donde ya había quedado La canción A dueto con Juan Gabriel Pero creo que era algo Tan sensible para nosotros Que dijimos Si lo hacemos Mejor preferimos Invitar a un amigo Y a menos que haya sido Invitado por la familia ¿No? Nos pasó en alguna ocasión Así Hay canciones Que Que son como Lo vemos así como La Mona Lisa ¿No? Que probablemente A ver Haz una réplica De la Mona Lisa Dice nosotros ¿Para qué? Si ya está la original Y es una obra de arte ¿No? Y en el caso De Juan Gabriel Fue como en este caso ¿No? Está la canción De Imagine De John Lennon Y Yoko Ono Nos invitó Para formar parte De su fundación De Paz Que se llama Nonviolence Y parte de esto Era pues Hacer una canción Una versión De Imagine Y todo lo que Lo que juntara La canción Que recabrara Todos los fondos Iban para Para la fundación En pro de la paz Y es No nunca Es una canción Que probablemente Nosotros nunca Habiéramos querido Regrabar Pero venía Como de parte De ella Y toma Una connotación Diferente ¿No? Y en el caso Con lo de Juan Gabriel Creo que Creo que fue así Entonces lo invitamos A cantar con nosotros A nuestro querido amigo Juanes Que queremos mucho Y lo admiramos Y pues Se volvió una velada Dentro de nostálgica Pues entre amigos Sí ¿Qué tal el frío? Lo sentían también Como se sentía Del otro lado No sé si supieron El escenario Se cayó un día antes O dos días antes La lona No El escenario Había un toldo Y se lo llevó el viento Pues eso estaba en el escenario El escenario Sí, sí, sí Se cayó Dos días antes Y los ensayos Los tuvimos que hacer Abajo en una carpa Se improvisó Porque El aire era tan fuerte No, no, no Ya cuando llegó el evento Decíamos Ay, el aire Que se va a sentir Allá arriba Pero el lava El lava El lava El lava El lava Vi muy buena Química Digamos entre todo La gente que estaba Al arriba del escenario Suyo padre La gente ligeramente fría Pero démosle En algunos momentos Del show Démosle Este Pues el El mérito que tiene La temperatura tan baja Que había O sea, realmente Era un acto heroico Estar Habían muy fijado También para que en televisión También se viera bien Eso involucraba más tiempo Entonces había más tiempo Entre cada acto Pero, digo, bueno Al menos cuando cantamos Hasta que te conocí La gente No, se le accionó increíble Se sacudió el frío Sí, sí, sí La verdad es que fue lindísimo Y fue un Fue un muy buen evento La pasamos muy bien La verdad Y aquí viene ya Una esfera más ¿Cómo llegamos a Me soltaste? Me soltaste es el cuarto Sencillo de De un besito más Eso tiene que presumirse Mucho, Jessy No, muchas gracias Jessy Pues estamos Estamos muy contentos Date cuenta Es el cuarto Sencillo del mismo disco ¡Qué discazo! Tratamos de hacer Cada disco Todas las canciones Que entren Que todas tengan Potencial de De éxito Pues O de conectar con la gente ¿No? Queremos que ya Todo lo que venga Sea como consecuencia Pero creo que el fin Es conectar con la gente Y Pues afortunadamente Ahorita que Que sabemos Las tendencias que hay Y todo Esta es una canción Que puede parecer La que más se resiste Y es una canción Que desde el principio Dijimos esta canción Pero no es que Tiene sus limitantes Tiene sus Nosotros no Pues había Había dentro del equipo Igual un poco De resistencia Pero Fue una de esas canciones Que durante la gira Vimos la reacción Durante Durante los Streamings En En plataformas Digitales Durante Descargas Y fue una canción Que solita Abrió Abrió paso Y nadando Contra corriente Y aquí estamos Con Me soltaste El cuarto sencillo Y Pues es Es de nuestros gallitos ¿Cómo viene la gira? ¿Qué viene? ¿Es una gira A partir de Este nuevo disco? Sí Cada gira Nosotros que Empezamos nueva Es en base Al disco concurrente Llevamos un año Con la gira Es un poco complicado Porque Entre más años Se suman De carrera Más canciones Como éxito Se van sumando ¿No? Entonces Tampoco quieres Darle a la gente Cuatro horas de concierto Porque pues Si empieza a las ocho De la noche Hay quienes tienen que ir Al otro día O algo Hay niños pequeñitos Exacto O sus plantas De los pies Entonces Es como Difícil para nosotros El decir Híjole Esta puede ir Esta no puede ir Y hemos ido aprendiendo Como conforme ha pasado el tiempo También dependiendo de la ciudad Dependiendo del territorio Por ejemplo Si fueran Tres noches en la misma ciudad Que nos ha pasado Intercambiamos canciones Para que si alguien Fue esos tres días Tenga una experiencia distinta De cada concierto Y Hay que repitar Ajá Y lo que hacemos En la gira concurrente Es de que Basamos la gira Sobre ese disco Y ahí es donde empieza a doler El quitemos una Híjole Quitemos otra Que Pues tratamos de hacer Un recorrido De los Sí es bastante O sea Es casi Es más de hora y media El concierto Entonces También para nosotros Se vuelve una Una fiesta increíble Y es muy lindo Lo que dice Jesse También con Me soltaste Porque me soltaste Fue de las canciones Que apenas había salido el disco Apenas empezaba la gira Y la gente ya cantaba Me soltaste Como si fuera Del disco anterior Y créeme que como Como cantautores Esos son de los momentos Que no nada más Te eriza la piel Te empiezas a sentir El corazoncito Como que empieza a palpitar Más rápido Porque Es una de las canciones Que sí En efecto Fue como el salmón del disco Iba contra corriente Contra corriente Contra corriente Y no porque no fuera Una buena canción Sino Nosotros vimos El día que se la mostramos A la disquera Todos estaban sonriendo Pero empezaban a murmurar Y nosotros con cara de Ya sabíamos por donde iba Porque para ellos Es más fácil que les digas Te voy a dar una canción Que está en formatos Como la gente Hoy en día pone en la radio No La música es como se siente Y esta canción Es piano y voz Y a pesar de ser piano y voz Ha tenido una reacción Impresionante Que quiere decir Que la materia prima está Oye Y cuando hicieron la otra versión También Hay otra versión Yo me quedo con la original Claro Digo hay otra versión 100% Que por ahí Exploramos Un amigo que es DJ De hecho él trabaja Con The Chainsmokers Acaban de ganarse Ellos también Estuvimos ahí en Los Ángeles Y se llevaban un Grammy Y quiso hacer ahí una versión Un poquito más contemporánea Por decirle así De Me Soltaste Y la verdad contentos Porque la gente ha reaccionado Muy bonito Y ahora lo que preguntabas De la gira Hemos estado ahorita Ya un año de gira Con Un Besito Más Tour Y hemos estado recorriendo Centro, Sudamérica Empezamos el año Lo arrancamos en España Nos fuimos a Chile Anduvimos por el Reino Unido De ahí Ahora Bueno cerramos el año pasado En Estados Unidos Hemos andado por todos lados Pero ya oficialmente Arranca en México Que es nuestro México Lindo y querido Y vamos a arrancar Anunciamos ya Las tres primeras fechas Que arrancamos en Monterrey El 5 de mayo De ahí nos vamos El 25 de mayo A Guadalajara Y el 26 de mayo En el Auditorio Nacional Nuestro tercer auditorio Felices Y muy emocionados De la gira Por acá por México Bueno Una hora y tres Hay canciones Que son obligadas Que por más que quieras Modificar el show De un día para otro Pues no se pueden sacar jamás Totalmente No, no Y hacemos como un recorrido Ahí de De 12 años de carrera Se canta del primer disco Se canta del segundo Se canta del tercero Se canta del cuarto Con el sabor Y el filtro Y el filtro Y el filtro digamos De un besito más Correcto Aquí está la siguiente esfera Esta está rara Déjame ver si la veo bien Porque Hablaba Jessy de Conexión Hace un instante Y tratar de conectar La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo quieres a Joy? Uf ¿Cómo la quieres? No sé Es curioso ¿No? Porque la La quiero como amiga La quiero como Como hermana Como familia Y La verdad No tengo palabras Simplemente así Así de fácil Es un amor ciego Sí, totalmente Me lo vas a hacer llorar Ciego Y a mí también Es que Eso también Creo Que es Algo Pues digno de admirarse De observarse De tener en cuenta No es fácil Hacer vida en pareja Sea hermanos O sea La cotidianidad Esposo, esposa Sea compañera Es mi esposo de trabajo Sí, sí, sí Así lo veo Sí ¿Tú cómo lo quieres? Yo lo quiero No Lo quiero Hizo mano de ahorcar Les digo eso Manita Yo lo quiero Lo quiero hacer reír Porque no quiero No quiero que lloremos Yo lo quiero como es 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 una relación Creo que complicada No No abarca El sentido de lo complejo Que es nuestra relación No porque sea algo negativo Sino porque es Extremadamente compleja Y complicada Y extremadamente humana Es la relación más humana Que tengo Creo que Aparte de que Lo amo como es Amo Que a veces La complejidad De nuestra relación Me empuja A mis mejores límites Quiero pensar Que es de la misma manera Y Lo amo como No ha amado a nadie más Creo que Es la única manera Que lo puedo decir Yo creo que si no fuera De esa manera Nuestros caminos Hubieran sido separados Hace mucho tiempo Eso se ve Se ve desde fuera Por eso quería un poquito Poner la línea Sobre eso ¿Se dan vacaciones? Sí Pero curiosamente A veces después de No sé Tres años de gira Nos terminamos yendo A los tres días Nos hablamos A los tres días Nos hablamos O nos vamos juntos De vacaciones Es que somos amigos Además de ser hermanos Somos socios Además de ser hermanos Y amigos Somos compañeros de trabajo Y compartimos también Esta pasión Socios De uno a diez Explotan de De cero A un millón ¿No? Tú Todo está sobre la mesa Exactamente Todo el tiempo Está todo Pero si estás hablando De alguien que no es tu pariente Y trabajan juntos Pasas por una serie de filtros Antes de decir cualquier cosa O pasas por una serie de filtros Antes de tomar cualquier actitud O alguna decisión O movimiento Acá es complicado Porque tenemos que respetar La dinámica laboral Pero al mismo tiempo Existe la confianza De toda la vida Entonces Lo que dice Jesse Es muy cierto Va del cero al millón En punto Cero Cinco De un segundo Entonces Eso creo que también Ha ayudado a nuestra relación Personal En el sentido Que nos ha ayudado A respetarnos más Nos ha ayudado A entendernos Un poquito mejor A veces Sí Yo creo que en lo laboral Llega No sé La gente que trabaja Con nosotros Te puede llegar a decir Cuando nos peleamos No es nada bonito Pero es como muy de hermanos Y al final del día Parece que estamos locos Porque nos pudimos Haber casi jalado el pelo Y no podemos colgar Sin decir Bueno te amo Yo también Bye ¿Sabes? Por más peleados Que estemos Se burlan Se burlan de mí Los que me llegan a escuchar De que nos podemos estar peleando Y nos queremos colgar Pero es un Te amo Bye Y además de todo Y además de todo lo que nos amamos Nosotros tenemos claro Que al menos en nuestro caso Uno más uno no son dos Y uno más uno somos tres Sí Y es muy lindo escuchar eso Porque yo creo que de este ejemplo Podemos muchos Poner en perspectiva Nuestras propias relaciones Con nuestros hijos Con nuestra pareja Con nuestros padres Con nuestros hermanos Desde luego Con nuestros compañeros de trabajo Y entender que Al final del día Se trata de sumar Justo como lo dijiste O sea uno más uno Es igual a tres Vamos a sumar Eso por una parte Y por otro lado Creo que hay una regla de oro Que aplica perfectamente aquí Y que siempre aplicará En todos lados Y la frase es Amor con límites Definitivamente Porque tú también ya sabes Qué botón no tocar Y viceversa Pero es muy curioso Que tú lo toques Porque la mayoría de la gente Como que piensa Que los límites Los toman Como de manera agresiva Y creo que el límite Porque uno se tiene que poner Límites a sí mismo Tenemos que ponerle límites A la gente que amamos Tenemos que ponerle límites Hasta a la mascota ¿Sabes? Y es muy fuerte Pero creo que eso es lo que hace Que también nuestra relación Se estrecha Porque los límites Son nuestro día a día Ok Voy a Porque me está limitando Un poco el tiempo Pero El tiempo nos está poniendo límites Son nuestras respuestas Y los amo Felicidades Muchísimas gracias De veras Muchas gracias a ti Por haber venido Gracias Los admiramos mucho Jessy Joy Aquí en La Nueva Esfera